Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el mental, me voy acercando y voy armando el plan, solo por pensarlo se acelera el pulso, ya, ya me estás acusando más de lo normal, todos mis sentidos continúen más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Y, 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 y. Y, 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 y. Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Es el fa-fa Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides contenido Despacito